Great Place to Work Reconoció nuevamente a nuestros establecimientos en la Riviera Maya y en República Dominicana. Catalonia Hotels & Resorts calificó entre los 10 mejores empresas para trabajar en México y fue incluido entre los 25 mejores lugares para trabajar en República Dominicana. Con este reconocimiento cumplimos 8 años consecutivos de clasificar en este prestigioso ranking y el octavo lugar obtenido nos coloca como la mejor empresa de hotelería de nuestra categoría. En República Dominicana, nuestro resort Catalonia Gran Dominicus tiene el honor de haber recibido el premio de mejor empresa para trabajar en República Dominicana y segunda mejor entidad de la región Caribe. Además, nuestros establecimientos Catalonia Bávaro Beach y Catalonia Royal Bávaro obtuvieron la cuarta y octava posición respectivamente y recibimos con satisfacción el ingreso de Pearl Beach Club y Catalonia Santo Domingo a este ranking que surge de un riguroso análisis que incluye a distintas empresas de más de 45 países.